Pienso en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada No me sirve Sin ti Y libertad quiere decir soledad Libertad es libertad No la vendas Por más que ame a alguien No dejes su libertad No dejes su libertad No dejes su libertad Soledad Soledad Fue una noche sin estrés Cuando al irte me dejaste Tanta pena y tanto mal Soledad Soledad Desde el día Soledad 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 No sé que tienen las flores, lloron a las flores del campo santo. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabes tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas ya de venas. Qué difícil tener que olvidarte sin que sientas que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!